hola 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 mi gente bienvenidos bienvenidos otra vez a mi canal nelson arrevalo aquí con ustedes y bienvenidos a enline tv hoy mi gente les tengo algo bien especial les tengo un review y unboxing del nike air jordan nike airship ppe pero antes de comenzar este vídeo está patronizado por en line en line que es en la emergente en la mes lo que todo por acá viviente en line en la misma línea ropa sígueme en el instagram arroba en la lengua y si y si quieren comprar la merca la ropa la de todo vayan a mi página en la lengua así puntocom gracias a mi gente un saludo bien especial a mis padres y a mi familia se les quiere se les quiere un saludo bien a grande adiós gracias a dios por todos comencemos mi gente vean la belleta de los zapatos este modelo salió en 1984 o sea esto bueno primero los air jordan cero estos fueron antes de los air jordan número uno aquí tenemos la caja que es parecida al air jordan one bueno igual igualita la misma sino que para esta usaron no si es la misma le cambiaron el color y aquí dice 1984 air ship p.e. air ship p.e. ok mi gente p.e. este viene con un panflete un una instrucciones y este instrucciones un manual que dice los detalles lo que tiene y bueno no está en español pero ustedes saben bien este ahí uno se acomoda aquí está el panflete y pues si miente aquí tenemos zapatos miren como les parece el zapato que les parece ahí está el tom bueno mi gente comencemos con la suela ok las suelas verdes boom y después arriba tenemos blanco entonces este modelo lo diseñaron para hacer un modelo más flaco y tierno al air force one y pero se ve pero también yo veo nike blazer aquí y pues si mi gente acá abajo tenemos como unos flexibilidad que te da ahí abajo tenemos la lengua que es bien parecida al air jordan número uno y el check que es verde se siente bien bien bueno este material no no está tan mal atrás tenemos el nike air que para mí es mi favorito aparte eso y esta parte aquí que me parece extraña pues si mi gente viene con cordones verdes extra díganme que les parece en los comentarios este zapato la verdad que me gusta la verdad que me gusta hay que ir cosas que hacer ustedes ya saben como es la vida mi gente gracias por parar por acá de verdad de verdad este síganme en instagram arroba en la MYC así que si quieren apoyar comprar la merca vayan a mi página en la MYC.com gracias mi gente se les quiere chao chao